Sí, es más, vivo al lado de la ferretería, así que bueno, es un emprendimiento familiar y bueno, siempre hablábamos que nos parecía que era una necesidad en el barrio tener una ferretería bien cerquita de mi casa y bueno, surgió esta posibilidad así que bueno, toda la familia estuvo trabajando en este proyecto y invirtiendo para brindarle un servicio al barrio Picaflor así que bueno, los esperamos a que vengan a conocerlo tiene esta dinámica de que tiene las góndolas con mercadería tiene una góndola especial para pintor, otra para construcción otra para cosas de jardinería, bueno y artículos en general que van a poder encontrar, más todo lo que tenemos detrás del mostrador Hablábamos también de esto, de romper un poco con lo convencional de llevar a una ferretería y que lo primero que haya es un mostrador acá es autoservicio es autoservicio y después bueno, lo que necesitan, que son cosas más específicas que necesitan por ahí asesoramiento eso lo tenemos detrás y bueno, se los iremos poniéndolos al alcance de la mano del cliente para que puedan elegir lo que necesitan y tratar de bueno, entre todos, brindarle la atención que esperan cuando llegan a este lugar que es amplio, está hecho con, me parece muy luminoso con una estética linda, así que bueno, los esperamos que vengan a conocerlo Un horario bastante amplio acá en el barrio El Picaflor y bueno, una ferretería súper moderna, siendo la cuarta franquicia, ¿no? Exacto, es la cuarta franquicia de Ferrexpress así que bueno, estábamos, el sábado hicimos la inauguración que contamos con el apoyo también de todos los otros franquiciantes de las otras sucursales y de la Casa Central del Tigre estuvieron todos acompañándonos y bueno, gente amiga, conocidos del barrio que vinieron a acercarse, había un montón de gente que vino a conocerlo estuvo muy lindo y bueno, hoy ya abrimos las puertas para, en el horario que hay figuras en la puerta, que vos también publicaste también el domingo, atendemos mediodía, así que bueno, esperamos brindarles el servicio que el barrio se merece Julieta, y contanos un poco, ¿qué me puedo encontrar en esta ferretería? ¿Qué es lo mínimo, hasta lo máximo que yo puedo encontrar acá? Bueno, el coso del cosito Todo Hay productos de plomería, de grifería bueno, después productos del hogar, algunas cosas de limpieza y después todo también lo que nos vaya que veamos las inquietudes de la gente que viene y tienen tal cosa y tienen tal otra y que iremos anexando porque tenemos espacio para ir creciendo y poniendo más mercadería también a la vista Buenas tardes, soy Diego tenemos de mezcladoras, ¿no es cierto? a compresores, pasamos a caloventores, por ejemplo, estufas lingas, mangueras, morsas, morsas con bidornia, máquinas de cortar pasto, escaleras después tenemos mucho mercadería marca Caterpillar, también muy buena mercadería Hamilton, muy buena mercadería bueno, que nos queda por decir, acá está anotado el whatsapp por cualquier duda o alguna... la página de Instagram la página de Instagram la página de Instagram el Instagram es ferrexpress.irigoyen bien ahí vamos a estar subiendo, van a estar los horarios, vamos a ir subiendo fotos lo que ingresa, lo que tenemos de a poquito si necesitan algo nos pueden mandar un mensaje al Instagram y le decimos si tenemos, pueden pasar en cualquier horario y bueno, lo que necesiten, acá estamos la novedad de venir a conocerla, van a recibir una atención con mucha dedicación porque estamos con muchas ganas poniéndole a este proyecto y bueno, para más que nada que vengan a conocerlos y que saquen sus propias conclusiones y que esperamos que salgan satisfechos cuando vengan a buscar algo que podamos brindarle la mejor atención y se vayan con el producto que necesiten ¿Medios de pavos? Sí, tenemos tarjetas, bueno, tenemos que ver si vamos a, bueno, somos nuevitos pero bueno, tenemos tarjeta, débito y descuento en efectivo